Hola a todos, soy Antares23 y vamos a hacer un test con dos rifles diferentes, como podéis ver. Uno es el Cometa Fusion, de nitropistón o gas ram, y luego tenemos el Gamo Socom, también de nitropistón. Entonces vamos a hacer un test con estos cuatro tipos de balines. Aquí tenemos el Magnum, aquí tenemos el TS-22, aquí tenemos el Humanex Mosquito y aquí tenemos los Cometa Exact Jumbo. Vamos a tirarle a esto. Esto es parqué. Entonces lo que hemos hecho ha sido poner cuatro tablas como esta juntas, ahí delante, a unos 20 metros, y vamos a ver qué ocurre. Voy a efectuar cuatro disparos, primero con el Cometa, con cada uno de los balines que hemos comentado antes, y después vamos a tirar cuatro con el Socom. Y después iremos a los blancos y compararemos. Ahora nos vemos. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Bueno, estamos aquí y ahora vamos a acercar la cámara para que veáis los impactos y comentaremos. Bueno, aquí tenéis los disparos del Fusion, ¿vale? Este primero de aquí es el Magnum. Este segundo es el TS. Este es el mosquito y este es el cometa. Ahora vamos a ver detrás qué es lo que hay. Bueno, como podéis apreciar, pues no atraviesa porque, claro, al estar juntas las maderas lo hace muy resistente, ¿no? El caso es que si poníamos una la atravesaba. Aquí en esta parte, pues ocurre lo mismo, ¿vale? Aquí tenemos, a ver, Kenzo, coméntanos porque eso lo sabes tú. Muy bien. Pues aquí tendríamos como primer impacto tendríamos el Magnum, ¿de acuerdo? Como segundo impacto tendríamos el TS. Como tercer impacto tendríamos el Jumbo, ¿de acuerdo? Pues nada, como veis tampoco se ha atravesado nada porque está muy cerca, entonces es bastante improbable que sucediera. Pero bueno, aquí tenéis una pequeña muestra de lo que pueden ser estos balines. Si os dais cuenta, a esta distancia, a 20 metros, la pegada de estos balines, pese a tener cada uno un peso diferente, pues es muy similar, ¿no? Pues es una pegada que, bueno, le faltará poco para atravesar. Veis, aquí está señalado. Pero no llega a atravesarlo porque está la otra madera detrás, porque aquí se ve un impacto. Si pudiéramos solo esta, la atravesaba, entonces no sacaremos conclusiones. Bueno, la conclusión es que a esta distancia, a 20 metros, el TS pega muy bien. Pero el TS no lo recomiendo porque es un balin muy mal calibrado. La verdad es que Gammo debería de pensar en eso. Es un balin bastante mal hecho. Y Cometa, Jumbo, Gammo Magnum y Humarés Mosquito, a esta distancia, pues la conclusión que sacamos es que prácticamente la pegada es la misma, ¿no? Haremos otro tutorial, pero ya 30 metros para ver si la pegada es diferente o si los balines con menos peso pierden energía cinética, ¿vale? Pues nada, espero que os guste el vídeo y un saludo de Antares23 y Kenzo74. Nos vemos en el siguiente vídeo.